Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver las diferencias entre capacitores de marcha o permanentes y capacitores de arranque o inicio. Comencemos con los capacitores de arranque o inicio. Entonces aquí vemos que sus valores de capacitancia por lo general son mayores de los 80 microfaradios. Entonces puede expresarse MFD, aquí la letra griega micro con una F o muchas veces en algunos se expresa aquí la palabra microfaradios. Con respecto a la carcasa son por lo general de color negro, no siempre porque pueden haber algunos de color negro que son capacitores permanentes. Se conectan y operan en serie con la bobina de arranque del compresor o ventilador y con una particularidad que deben desconectarse después que arranque el compresor o ventilador porque si quedan conectados permanentemente puede haber un daño en las bobinas de nuestro motor. Algunos traen resistencia de autodescarga, como tenemos que estar aquí, veanlo. Por eso no es bueno quitarla porque esta resistencia hace que el capacitor se autodescargue por seguridad. Y pueden trabajar con capacitores de marcha o permanentes en ciertos tipos de arranque. Vamos a ver estos ciertos tipos de arranque aquí de una manera rápida. Aquí tenemos por ejemplo un relámpimétrico. Trabajando con un capacitor de arranque o inicio, en este caso vemos que como estamos observando aquí cuando el compresor se energiza durante ese tiempo o esos primeros instantes de tiempo va a pasar corriente por el capacitor que va a dar un gran par de arranque pero después la misma estructura del relé hace que la corriente que pase por el capacitor se quite quitándolo del sistema como debe hacer para evitar que me pueda afectar la bobina del compresor como estamos viendo acá. Aquí tenemos otro ejemplo con un relé emperimétrico corto, veámoslo aquí. Prácticamente es el mismo sistema, solamente lo único que varía acá es el tipo de relé que en este caso es de dos pines para pines invertidos de compresor pero igual cumple la misma función. Vean que durante el encendido pasa la corriente, tengo un campo magnético de estator rotativo pero después de cierto tiempo simplemente el relé corta la corriente que pasa por el capacitor y me queda un campo magnético alternativo acá en el estator. Aquí tenemos trabajando con un relé PTC de tres pines, también pueden trabajar con un relé PTC miremoslo aquí en este caso, hacemos la conexión y va a ser exactamente lo mismo que hacía el relé emperimétrico. Vemos en este caso que la corriente pasa cuando se inicia por la pastilla PTC y también pasa por aquí la corriente por el capacitor de arranque pero después de cierto tiempo lo que hace es que se aísla la pastilla PTC porque se calienta y simplemente corta la corriente del capacitor y quedando aquí un campo magnético alternativo en el estator. Vean que estos sistemas siempre cortan la corriente del capacitor de arranque para impedir que su permanencia o trabajo durante el tiempo me pueda afectar aquí el compresor. Recuerden que es un capacitor de inicio. Algunas veces vemos este equipo que es el superarrancador. El superarrancador es una combinación de un capacitor de arranque con una pastilla PTC entonces prácticamente en un solo paquete. Entonces prácticamente funciona lo mismo. Vean aquí que al inicio pasa la corriente pero después la pastilla PTC se calienta y hace el aislamiento del superarrancador. También lo podemos utilizar con el relé potencial o voltimétrico. Vemos en este caso puede trabajar con el capacitor de arranque. Aquí tenemos la conexión como estamos observando aquí y acá. Entonces observe muy bien que durante el inicio la corriente pasa por el capacitor. Él aporta su energía para hacer ese arranque. Pero después más tarde simplemente se desconecta. Veamos aquí quedando operativo un campo magnético alternativo en el estator como estamos observando. Entonces vean que todos estos arranques siempre lo utilizo al inicio pero después tengo que ver la manera de cómo desconectarlos. En algunos motores eléctricos tengo un interruptor centrífugo que a medida que el rotor gira simplemente lo desconecta. Con respecto a los capacitores de marcha o permanentes como el que tenemos acá. Miremoslo aquí. Sus valores de capacitancia son por lo general menores de los 80 microfaradios. También con respecto al color. La mayoría son de color gris. Lo podemos encontrar también color blanco. Pero vean en este caso que tenemos uno de color negro. Que es lo que me lo hace especial que sea de marcha la capacitancia. Vean que aquí tenemos 5 microfaradios, 1 microfaradios, 20 microfaradios. Entonces son capacitores que tienen 80 microfaradios hacia abajo. Algunos pueden tener 3 puertos de conexión como el que tenemos aquí. Tenemos aquí el común, fan y herme. Esto que tenemos acá son 2 capacitores en uno solo. En este caso tengo uno de 20 microfaradios para arrancar el compresor. Y tengo unos 5 microfaradios para arrancar el ventilador. Por lo general el ventilador de condensador. Bien. Entonces tengo 2 en uno solo. Esos son bastante prácticos en el sentido que me ocupan poco espacio. También se conectan y operan en serie con la bobina de arranque del compresor o ventilador. Y pueden trabajar muchas veces en ciertos sistemas de arranque con el capacitor de arranque. Mientras se arranca. Después, como acabamos de ver, recuerden que el capacitor de arranque tiene que desconectarse. Y queda operativo solo el capacitor aquí de marcha o permanente. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos un relee PTC con un capacitor de marcha. Por eso se llama relee integrado. Un paquete donde se conectan aquí. Veanlo. Y en este caso arrancamos el compresor. Veanlo acá. Y después del arranque, este capacitor siempre queda operativo. Por esa razón, tengo un campo magnético rotativo cuando inicia. Y después de cierto tiempo permanece el campo magnético rotativo. ¿Por qué? Porque él sigue operando. Se puede abrir la pastilla PTC, pero él sigue operando. Muy bien. Este es otro caso donde tengo un relee PTC de 3 pines con un capacitor permanente. Veámoslo aquí. Veamos su conexión. Igual puedo hacerlo también con un relee PTC de 4 pines. Es la misma conexión. Veanlo. Donde en el momento del arranque, mirenlo aquí. Pasa corriente tanto por el capacitor como por la pastilla. Pero después que la pastilla PTC se calienta, simplemente esta corriente finaliza. Y queda operando mi capacitor permanente. Entonces, en estos tipos de arranque con capacitor permanente, el campo magnético en el estator es rotativo. Como están observando acá. Bien, aquí tenemos el arranque PTC, donde es muy popular en los sistemas de aire acondicionados. Donde tenemos nuestro capacitor y hacemos la conexión como estamos viendo acá. Mirenlo y mírenlo. Entonces, en este tipo de arranque, simplemente el capacitor va desde el arranque y en el trabajo del compresor. La corriente siempre va a pasar por él. Por eso que se llaman permanentes. Aquí vemos la conexión del capacitor de 3 pines que vimos ahorita. Vemos que son dos capacitores en uno solo. Entonces, su ventaja radica en que ocupa poco espacio. Veámoslo acá. Miremoslo aquí, la conexión que se va, veámoslo aquí, del fan común. Vamos aquí al herme. El herme se va al estar del compresor. Mientras que el fan se va al estar del ventilador. Entonces, vamos aquí a encender nuestro equipo con un solo capacitor. Ahora tenemos arranques combinados. En este caso, vamos a llamarlos combinados. Donde utilizo ambos capacitores. Entonces, aquí yo combino la potencia de arranque de los dos capacitores en el inicio. Como están en paralelo, se suman las capacitancias y me dan un gran par de arranques. Como estamos viendo acá. Pero después que arranca, este relé potencial simplemente desconecta la corriente que pasa por el capacitor de arranque. Y me queda operando solamente el capacitor permanente o de marcha. También le llaman run capacity. Como estamos observando aquí. El campo magnético queda rotativo, como estamos observando. Bien, en este caso, tenemos al capacitor permanente con el superarrancador trabajando en paralelo. Veámoslo acá. Entonces, ya sabemos que en el arranque me trabajan los dos capacitores. Pero después, la corriente que pasa por el superarrancador cesa debido al calentamiento de la pastilla PTC. Quedando operando solamente el capacitor permanente, tal cual como estamos observando. Todos estos arranques los tenemos en el canal y los pueden ver cada uno explicado detalladamente. Ahora vamos a ver, a reconocer los datos técnicos de la placa de un capacitor. Bien, entre los datos técnicos aquí podemos ver. Vemos aquí el valor de la capacitancia que está en este caso de 60 microfaradios. Tenemos aquí la tensión de operación que va de 370 a 440 voltios. Aquí tenemos la frecuencia, que va de 50, puedo trabajarlo con 50 o 60 Hz. Y aquí tenemos la tolerancia que está en porcentaje. ¿Qué significa? Este es el porcentaje de error que tiene la, o diríamos de, yo le diría la tolerancia, o sea, los valores o el rango en el cual puede estar este valor de capacitancia. Si es de un 5%, pues lo que se saca aquí, ¿cuánto es el 5% de 60? Lo cual me da 3 microfaradios. Por tanto, como dice aquí, más o menos, significa que el rango de capacitancia puede estar entre 60 menos 357 o 60 más 363. ¿Qué significa? Ese es el rango de referencia para yo poder analizar este capacitor. Si la capacitancia está por fuera de este rango, significa que ya está de reemplazo. Aquí también tenemos una medida que dice Protected, le dice aquí 10.000 AFC. Tiene que ver con una protección por sobrepresión interna en modo de circuito abierto. Que significa que en caso que tenga una alta presión interna, los conectores internos se van a abrir, impidiendo que se siga aumentando la presión y podamos tener problemas. Bien, entonces esto lo explicaremos más tarde acá, pero puede aparecer de esta forma. Aquí también tenemos la temperatura de operación del capacitor. Aquí me la está diciendo, sobre todo en los capacitores de inicio, que van desde menos 25 hasta 65 grados Fahrenheit, como están acá. Aquí también tenemos algo especial, que los capacitores de arranque, le especifican el rango de microfaradido, la capacitancia, en vez de dar una tolerancia. Entonces también me lo puede dar de esta forma. Y aquí también especifica la tensión de operación, como estamos viendo acá. Vamos a analizar otros datos importantes. Entonces vamos a ver aquí, que tenemos en este caso la temperatura de operación. En este caso me lo expresan con tres valores. ¿Qué significa? El primero, aquí está 40, uno le coloca el negativo. Significa que él va a trabajar desde menos 40 grados Celsius, la mínima, hasta 85 grados Celsius. Y aquí me está, este 21 significa los días de exposición. Me están diciendo cuántos días me puede demorar este capacitor, si estoy trabajando fuera de estos rangos. Como para decirme, en ese tiempo pasado simplemente voy a tener problemas con mi capacitor. Aquí también podemos juntar una letra. Esta puede ser A, B, C o D. Eso significa la clase de operación y expectativa de vida del capacitor. Para este caso, B, estamos hablando de unas 10.000 horas. Vemos que en la parte interior, la firmina anterior, vimos 10.000 AFC. A mí me la especifica, pero si una letra A significa 30.000 horas, C, 3.000 horas y D, 1.000 horas. ¿Correcto? Y con respecto aquí, otra letra con número P1, me dice la seguridad de protección del capacitor. En este caso, P0 significa que no tiene modo falla o no tiene dispositivo de protección interna. O sea, que es un capacitor sin protecciones. Si tengo P1 o P2, ambos tienen seguridad sobre protección interna. Pero en el caso del P2, en este caso va a fallar por circuito abierto. O sea, que en caso de algún problema sobre presión, él va a abrir los contactos aquí. Y también está protegido contra fuegos y choques eléctricos. Si en el caso del P1, al igual estoy protegido contra fuegos y choques eléctricos, como el P2. Pero aquí puedo fallar por circuito abierto o por cortocircuito. Entonces, todo depende de la capacidad. Pero esos son los que indican todos estos valores que nos encontramos aquí en el capacitor. Ahora vamos a hacer unas pruebas. ¿Qué sucede cuando se usa un capacitor con menor capacidad que la requerida por el motor? Entonces, vamos a tener estos inconvenientes. Entonces, dificultad para arrancar o un bajo torque de arranque. Tengo bajas revoluciones del motor y tengo bajas corrientes de operación. Entonces, vamos a ver que una dificultad para que arranque y unas bajas RPM. Vamos a ver esto en el siguiente video. Bien, para el mismo ventilador ya tenemos un capacitor de un microfaradio. Veanlo aquí, lo hemos cambiado. Tenemos aquí nuestra pinza amperimétrica. Bien, vamos a energizar para que observen cómo es de diferente el arranque. Vamos a ver aquí. Miren cómo lento, 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 lento. Vean qué dificultad para arrancar. Mírenlo aquí. Observen ahora la corriente. Vean, 1.17. Pero vean que tengo menos RPM. Obsérvenlo aquí. Mírenlo aquí. Y fue dificultoso su arranque. Veanlo. Perfecto. Entonces, vean la diferencia cuando estamos utilizando diferentes capacitores con diferentes capacidades. En este caso, el de menor de la capacidad de él. Miren que tuvimos problemas en el arranque. Vean, las RPM son menores y la corriente es menor. Veanlo acá. Entonces, se observa la dificultad. Ahora, ¿qué sucede cuando se usa un capacitor con mayor capacidad o capacitancia que la requerida por el motor? Entonces, vamos a tener un alto torque de arranque, mayores revoluciones y mayores corrientes de operación. Entonces, vamos a ver algo que va a arrancar fácilmente. Vamos a tener una alta CRPM, pero vamos a tener una mayor corriente de operación, como vamos a observar a continuación. Bien, vamos a hacer la prueba para este motor ventilador. Tenemos un capacitor de 5 microfaradios. Es a 120 voltios. Muy bien. Este 5 microfaradios está muy por encima de su capacitor original. Su capacitor original es de 1.5 microfaradios. Pero vamos a ver cómo se comporta. Entonces, aquí tenemos una pinza amperimétrica. Vamos a ver cómo es el arranque y la corriente. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver aquí, miren cómo era el arranque. Perfecto. Y tenemos 1.9 amperios. Recordemos que tenemos varias vueltas para, ¿cierto? Porque la corriente es bajita, ¿ok? Entonces, miremos acá. Arrancó sin ningún inconveniente. Vean aquí, con 1.8 amperios. Se acaba de estabilizar aquí con ese capacitor de 5 microfaradios. Muy bien. Ahora vamos a colocarle un capacitor de 1 microfaradio para ver cómo es su arranque. Bien. Recuerda que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad. Y no olvides darle like si les gustó el video. Nos vemos en otro.